Continuamos con la lección 3 del módulo 1. En este caso hablaremos de los estudios posautorización. Los estudios posautorización se clasifican en 4 clases. Los EPA LA o legados a autorización, los EPA AS o promovidos por autoridad sanitaria, los EPA SP o de seguimiento prospectivo y los EPA UD u otros diseños. Los EPA LA o legados a autorización son aquellos estudios que sean una condición establecida en el momento de la autorización de un medicamento o bien constituya una exigencia de la autoridad competente para aclarar cuestiones relativas a la seguridad del medicamento o forme parte del plan de gestión de riesgos. Los EPA AS o promovidos por autoridad sanitaria son aquellos estudios observacionales de seguimiento prospectivo promovidos por autoridades sanitarias o financiados con fondos públicos, para los que se establece un procedimiento simplificado para su autorización. Los EPA SP o de seguimiento prospectivo son los estudios en los que los pacientes se seleccionan por su exposición y se siguen durante el tiempo suficiente, siendo el periodo de estudio posterior al inicio de la investigación. Se excluyen los estudios pertenecientes a las categorías anteriores y además se incluyen estudios con o sin grupo control y de seguimiento ambiespectivo. Estos estudios por su diseño son susceptibles de ser utilizados como instrumento para la inducción de la prescripción. Los EPA o de u otros diseños son aquellos estudios cuyo diseño corresponde a un EPA observacional de seguimiento prospectivo. Son estudios transversales o cuyo seguimiento sea retrospectivo, casos controles, corte retrospectivo, etc. En este esquema podemos ver cómo se puede clasificar un estudio posautorización. Contestando una serie de preguntas, nosotros mismos vamos a ser capaces de clasificar nuestro estudio posautorización. Si es un diseño experimental, será un ensayo clínico. En cambio, si es observacional, puede ser un estudio posautorización o un no EPA. No será tampoco nunca un ensayo clínico. Si hay un medicamento, factor de exposición fundamental investigado, en ese caso será un EPA. Si no hay medicamento, será un no EPA. Si ya tenemos clasificado como estudio posautorización y está ligado a la autorización, entonces será un EPA ligado a la autorización. En el caso de que el promotor no tenga nada que ver con la EMS o la EMEA, en ese caso puede ser un EPA-UD, un EPA-AS o un EPA-SP. Si el estudio de seguimiento es prospectivo, tiene que ser un EPA-SP o un EPA-S, nunca un EPA-UD. En el caso de que tenga un seguimiento prospectivo, si está promovido por autoridad sanitaria, será un EPA-S y en el caso de que no, un EPA-SP. Veamos unos ejemplos. Un estudio prospectivo de la toxicidad clínica con diferentes formulaciones de regorafenib, que es un medicamento. ¿Qué tipo de estudio sería? En este caso tenemos un estudio posautorización de seguimiento prospectivo. Un estudio observacional, transversal, multicéntrico para describir la capacidad funcional de pacientes con depresión que llevan en tratamiento con fluoxetina al menos ocho meses. En este caso, tendríamos un EPA-UD, otros diseños. Aquí no hay un seguimiento prospectivo, es retrospectivo. Plasma-RIT con factores de crecimiento en el tratamiento de la patología de la superficie ocular. Cuantificación de los factores de crecimiento contenidos en el colirio autólogo enriquecido con factores de crecimiento. Es un EPA de seguimiento prospectivo, es observacional, no es un diseño experimental, por lo tanto no es un ensayo clínico, no está ligado a autoridad sanitaria y además es prospectivo. Es un claro ejemplo de EPA-SP. Estudio de la prevalencia, la clasificación sindrómica y el control del dolor mixto en pacientes atendidos en los servicios de oncología médica en España. Sería un EPA. ¿Por qué? Porque es un estudio observacional, no es experimental, descartamos el ensayo clínico, pero además aquí no hay medicamento investigado. Impacto de las comorbilidades en la respuesta al tratamiento en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sería un EPA otros diseños. En este caso es observacional, pero no hay un seguimiento prospectivo, sino que retrospectivo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los estudios posautorización? Veamos las ventajas. Estudian grupos grandes de pacientes en situaciones reales de asistencia. Pueden centrarse en poblaciones vulnerables, ancianos, niños. Son rápidos y comparativamente económicos. Se pueden seguir a los pacientes durante mucho tiempo y permiten comparar varias alternativas de tratamiento. En cuanto a las desventajas, tenemos que el sujeto puede estar sometido a sesgos por las características distintas entre pacientes tratados en diferentes grupos. Metodológicamente son difíciles de ejecutar de forma correcta y además no suelen registrarse en ninguna plataforma. Hasta aquí la lección 3 del módulo 1.